Música ¿Eres inocente, si o no? Claro, tu lo sabes No, yo no lo se, pero porque Dos motores, John, esto es cierto Que lo robaste Hay uno de vuelta, esto de vuelta Es cierto que tu volviste uno de los dos motores ¿Por qué lo haces, John? ¿Por qué? ¿Qué te lleva esto, John? Al caso de que sea cierto ¿Nada quiere decir, John, entonces? Nada ¿De dónde eres, John? ¿Pero te sientes arrepentido de haberlo hecho, John, sí o no? ¿Eh? No, 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 no Si después decía, No, 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 no No, no, no